Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Demostrarle a tu pareja cuánto significa para ti siempre es importante en una relación. Sin embargo, puede ser no tan sencillo como crees. Debes tener mucho cuidado de no cruzar la delgada línea que separa el romanticismo de la cursilería. Si no sabes cómo hacerlo, no te desesperes, porque en Estilocracia te daremos una serie de ideas para evitar ser demasiado cursi. Muchas personas valoran más los detalles pequeños que las muestras desmedidas de afecto. Por ejemplo, entregarle a tu pareja una nota con un mensaje amoroso puede ser una buena idea, mientras que cubrirle el coche con notas adhesivas seguramente no será bien recibido. Aunque es importante usar la imaginación al ser romántico, recuerda que la regla de oro es no hacer algo que te haga sentir incómodo. Haz algo inesperado. Con esto, no nos referimos a que te avientes de un paracaídas para extender un mensaje en el que le profesas amor eterno. En vez de eso, haz algo para salir de la rutina. Digamos, por ejemplo, que tu pareja ha olvidado el almuerzo en casa. Acude a su oficina con el almuerzo que a ambos desencanta. Esto puede parecer bastante simple en retrospectiva, pero la mirada en la cara de tu pareja no tendrá precio. Háblale de tus sentimientos. Esa es una excelente manera de pasar la noche. Con el paso del tiempo, las personas dejan de expresar lo que sienten por su pareja. Suponen que el otro lo sabe y que no es necesario repetirlo. Sin embargo, es importante recordarse con regularidad que es lo que aprecian del otro, así como la manera en la que se sienten. Recuerda, no exagerar. Préstale atención. No esperen a que las oportunidades se presenten solas. Tomen la iniciativa para irse juntos de viaje, compartir un fin de semana o practicar alguna actividad en compañía del otro. Estas pequeñas aventuras son las que proporcionan los grandes recuerdos. Haz algo simple. Las cosas simples suelen ser las mejores y las de mayor valor. Realizar una caminata al aire libre con tu pareja es sencillamente romántico. El aire fresco puede hacer maravillas, aunque no se trata de que estés sobre de tu pareja todo el tiempo. Abrázala o bésala en momentos inesperados. Una simple caricia o tomarle la mano cuando van caminando pueden ser excelentes opciones. Tomen descansos a menudo. Si ambos llevan vidas ocupadas que los distancia el uno del otro, desaparece en unas vacaciones o una escapada de poco tiempo un par de veces al año, para revivir los momentos juntos y el romance. Incluso, una escapada una noche no tendría ningún problema. Tómate el tiempo para aislarte del mundo, porque es la única manera de darse cuenta de lo especial que ustedes dos son el uno para el otro. El buen humor es esencial. Se burlan del uno al otro todo el tiempo. Se divierten y juegan juntos. Cuanto más se ríen y pasan un buen rato, más amor y romance suman a la relación. A veces está bien ser un niño y disfrutar de juegos tontos. ¿Has visto alguna vez una pelea de almohadas en parejas en la tele? No se puede dejar de sonreír, ¿verdad? Disfruta de las mismas tonterías y realmente sabrás cómo ser romántico. No es necesario tener rastros de pétalos de rosa que lleven a un vino italiano elegante para ser romántico. Esperamos que estos consejos te ayuden a pasar buenos momentos con tu pareja. Recuerda que estamos en el mes del amor. Demuéstralo todos los días. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. No olvides activar las notificaciones. Tenemos más contenido que te va a encantar. Hasta la próxima.